¡Hallo Silver! Un brioso caballo veloz como la luz, una nube de polvo y el grito ¡Hallo Silver! ¡El llanero solitario! De todos los proscritos que sembraron el terror en el oeste, ninguno era tan odiado y temido como los asesinos a sueldo. Ruines criminales que vendían sus servicios a quienquiera que pudiera pagar por ellos. Uno de estos asesinos era un ex convicto de 30 años, llamado Rino Lorenz. Bien, aquí los dejo, amigos. Debo regresar. Aquí termina mi jurisdicción territorial. Gracias por su ayuda, comisario. Solo siento no haber podido hacer más. Ahora que Lorenz ha salido de Texas, me temo que va a ser muy difícil seguirle el rastro. El no ser muy conocido en el oeste, comisario. Pues a decir verdad, Toro, ni siquiera en mi distrito se le conoce bien a ese bandido. Nosotros recibimos los volantes de su captura unos cuantos días antes de que ustedes llegaran. Lo extraño es que haya venido hacia acá en vez de dirigirse a México. No lo es tanto si alguien hubiera solicitado de antemano sus servicios. Pues amigos, ojalá y lo capturen antes de que acabe con más vidas. Haremos lo posible. Haremos lo posible. Todavía omear, Kimo Sabi. Sí, Toro. Toro, Lorenz no debe estar muy lejos. Ciudad de pueblo viejo estará unas cuantas millas. Cree que él ha venido ahí. No sabría decirlo. ¡Toro! ¡Cuidado! Esto es solo una advertencia. La próxima vez te instalaré a matar. ¿Ser Lorenz Kimo Sabi? No. No es. Así que ya saben. Salgan de esta propiedad. ¿Qué hacer ahora, Kimo Sabi? Empieza a disparar. Hay que distraer su atención. Yo rodearé y lo sorprenderé. ¡Deténgase! Suelta esa pistola. Bandidos. Así que decidieron enviar a un asesino profesional para acabar conmigo, ¿eh? El acogedor oeste. Bien, ya me capturaron. ¿Qué espera usted? Estoy aguardando que dispare. No tengo intención de hacerlo. ¿Qué? ¿Cómo se llama usted, amigo? Jim Sage. Hace un momento usted pensó que yo era un asesino profesional, ¿no es cierto? Quiero conocer la causa. No comprendo cuál es su juego ni de qué se trata, pero tampoco me importa. Yo lo único que quiero es que me dejen tranquilo. No veo razón por qué le interesa a usted mi vida. Me importa. Yo siempre he deseado y luchado por que haya orden y justicia en el oeste. ¿Justicia? No creo que haya nadie aquí que sepa lo que eso significa. ¿Por qué lo dice usted? Porque hace bastante tiempo que no he visto que se practique. Cuando menos por estos lugares. Ese terreno que usted ve ahora es mi pequeña propiedad. Me establecí aquí hace seis meses. Es fértil esa tierra. Ya lo creo. Es magnífica. Y más negra que la noche misma. Fresca y nueva debajo del asadón. Pero los ganaderos oponen a que se cultive la tierra. Quieren esos pastos para su ganado. Así que eso es, ¿eh? Sí, eso es. Inclusive el actual sheriff de Pueblo Viejo me pidió que me fuera, pero me quedaré aquí. No quiero matar para proteger mis derechos. Pero lo haré si es necesario. Tengo que colocar unas cercas. Les agradeceré que salgan de mi propiedad. Bien, Jim. Toro, su pistola. Joven estar muy amargado, Kimosabi. Si es cierto lo que dijo, su actitud es comprensible. Esta falta de entendimiento entre labriegos y ganaderos me es muy desagradable. Hay bastante espacio en el oeste para ambos. Este no ser buen lugar para que venir Dino Lorenz, el asesino. ¿Creen que ganaderos mandarlo llamar? Yo espero que no, Toro. Sin embargo, Pueblo Viejo es la única ciudad que hay por aquí. Y hacia acá se dirigen las huellas de Lorenz que seguimos. Será mejor que vayas al pueblo a ver qué puedes investigar. Yo no soy muy conocido aquí, mi máscara les parecería sospechosa. Acamparé mientras tanto al norte del bosque. Ah, voy a encontrarte más tarde. Mientras tanto, en Pueblo Viejo, Clyde Norton, líder y representante de los ganaderos de la comarca, entraba a la oficina del sheriff, Charlie Park. Park, ¿cuándo comenzará usted a ejercer su autoridad en este lugar? Oiga usted, escuche, Clark. Escuche usted. Ahora vengo de hablar con Ray Kelly del rancho La Gran Mascota. Dice que Jim Sage acaba de colocar en su propiedad una cerca de púas. ¿Se da cuenta de lo que eso significa para nuestros animales que andan por ahí? Todas esas tierras son desechos, no puedo evitar que la acerque. Cuando usted fue electo sheriff, se comprometió a proteger los bienes de los habitantes del Pueblo Viejo, y esos habitantes somos los ganaderos. Hay que sacar aceite aquí. Si siguen viniendo al abriego, se acabarán nuestros pastizales, y eso sería el fin de los ganaderos. Deje que yo estudie esta situación un poco. ¿Estudiar la situación? Ajá. Pues más le vale estudiarla bien para que no pierdan las elecciones del mes que entra. Porque si para entonces las cosas siguen como hasta ahora, puedo prometerle que ningún hombre en esta ciudad le dará su voto. Reconsiderlo. Hola, Mr. Norton. ¿Qué le preocupa ahora ese cascarrabias? Lo mismo que lo ha traído en jaque durante los últimos seis meses. Jim Sage. Este asunto se está agravando. O se va Sage o pierdo mi empleo. ¿Y qué pasaría con tus magníficos planes entonces? Catástrofe. ¿Qué demonios te sucede, Tarbuk? Tú fuiste quien me consiguió este puesto. Fue fácil. A nadie más le interesaba. Tal parece que no le das ninguna importancia a esto, Tarbuk. Sí se la doy. Quien controla la ley controla también la tierra. Contigo, The Sheriff, y yo como tu ayudante podemos sacar de aquí todo lo que nos dé la gana mientras nadie se entere de nuestras actividades anteriores. Creo que aún no te das cuenta ni entiendes que no controlaremos la ley o ninguna otra cosa si no gano las elecciones el mes entrante. ¿Quién dice que no ganarás? Norton. Vamos, Charlie. ¿Qué pensarías si te dijera que tengo quien nos solucionaré el problema de Sage aguardando en el hotel de enfrente? ¿Qué quieres decir, Tarbuk? Vamos. Quiero presentarte a un amigo. Oye, escucha. Quiero advertirte que llegando allá no debes abrir la boca. No objetarás a nada de lo que yo diga, ¿entiendes? Pero a nada, ¿entiendes, Charlie? Entiendo. No, 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 no. ¿Quién es él? Un amigo mío. ¿Y desde cuándo te asocias tú con los sheriff's? Desde que me nombraron ayudante a mí. Rino Lawrence, Charlie Park. ¿Rino Lawrence? Sí, Charlie. Creo que yo conozco a Rino Lawrence mejor que ninguna otra persona. Fui su compañero en la pandilla. Después en Teja, Rino se fue por su lado. Los miembros de la banda murieron y se decidieron... Basta ya, cállate, Tarbuk. No vine desde lejos solo para charlar. Creo que tienes un asunto que proponerme. No has cambiado, Rino. Bien, te lo diré. Necesito deshacerme de alguien. Un individuo llamado Jim Seid. Espera, no te entendí. ¿Cuánto dijiste que me darías? No te oí muy bien. 500 dólares ahora y 500 cuando lo liquides. Bien, dime dónde está. Ten este mapa. Sage vive más o menos a una milla de la ciudad. Ahora son cerca de las 11. Él va a comer a su casa a las 12. Y después, por regla general, descansa una hora. Vuelve por tus otros 500 cuando lo hayas eliminado. Ah, regresaré a cobrar. Oh, descuida. ¿Te has vuelto loco, Tarbuk? Si se encuentra muerto a Sage, los ganaderos son lo suficientemente honrados para pedir que se inicie una investigación. ¿Y entonces qué? Charlie, se va a cometer un crimen. Pero la víctima no va a ser Sage. ¿Qué? Tú y yo llegaremos antes por el atajo al lugar del crimen. Así cuando Rino arribe, estaremos listos para meterle un balazo a Lawrence antes que pueda matar a Jim Sage. Escucha, tal vez tengas tus razones para querer asesinar a Rino Lawrence, pero... Las tengo, Charlie. Es el único que queda vivo de los que conocían mis asuntos en Texas. ¿Pero qué hacemos con Sage? Si no se ha ido para cuando comiencen las elecciones... Todos saben que Sage ha estado muy bravocón con su pistola en estos días, ¿no es así? Sí, pero... ¿Qué supones tú que quieran hacer los rancheros cuando le reportemos que Jim Sage ha asesinado a un hombre? Lincharlo, seguramente. No tendríamos ya más dificultades. Ajá. Sí. He, ha, 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 ha. Sheriff, ¿qué cosa quieres, indio? No tardaré en llegar. ¿Qué quieres, señor? Mi sentirlo, mi equivocarse. Déjalo, tenemos que llegar a casa de Jim Sage. Quimosabi, mi enterarse en la ciudad de algo que parecer bastante raro. ¿A qué te refieres? Mi ver a Reino Lawrence, pero mi creer que es el amigo de comisionado y de sheriff. ¿Qué cosa? Comisionado para serme hombre proscrito de ley, hacer muchos años en Texas, llamarse Joey Tarbo. El cuatrero, ya sé. Sí, sé muy bien quién es él. El hablar con sheriff. Mi oírle decir que ir a casa de Jim Sage. Será mejor ir allá cuanto antes. Vamos, toro. No. 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 ¿A quién busca usted, amigo? Entra en acción ahora, Charlie. Yo iré a la ciudad a divulgar la noticia de que Sage asesinó a un hombre. Tranquilícese. No le pasará nada. ¡Manos arriba, Sage! Vaya, veo que ha progresado en el manejo de la pistola en estos días, Sage. Oiga, ayúdame, disparé. ¿Qué clase de trampa es esta? ¿Trampa? Recuerde que se le dijo que se largara de aquí. Ahora va a tener que responder de este crimen. ¡Maldito! ¡Suelte esa pistola! Ahora le toca a usted, Park. Vigílalo bien, Jim. Estar mal herido, Kimo Sabi, aún respira. Esta herida es de rifle, Toro. Jim, ¿tú tienes rifle? Nunca he tenido uno en toda mi vida. ¿Sabe usted quién lo hirió? Creo que fue Joe Tarbuk. No le hagan caso. Él no se dio cuenta. ¿No se dio cuenta de qué, Park? De atrás de esas rocas fue donde vinieron los disparos. Tal vez Tarbuk decidió ir a la ciudad. Y aun cuando no haya ido hacia allá, sus huellas te guiarán. Tienes que evitar que escape. Ni ir tras el Kimo Sabi. Park, ayude usted a cargarlo. Y hágalo con cuidado. Lo meteremos a la casa. El sombrero, Jim. Ajá. El sombrero, Jim. Hola, Mr. Norton. ¿Qué sucede, Tarbuk? El sheriff y yo pasábamos por la casa de Sage cuando escuchamos un tiro. Al llegar ahí descubrimos que este había matado un hombre, un forastero. ¿Asesinó a un hombre? ¿Estás seguro? Tan seguro que el sheriff lo aprendió ya. Confesó su crimen. Ese cochino miserable. Nosotros tenemos la culpa. Nunca debimos dejar que viniera a establecerse aquí. Hay que darle una lección. Vayamos ahora mismo a su casa a colgarme. Oye, un momento, rey. ¿Acaso está usted del lado de los intrusos? Largue, trae un acuerde y acompáñame. Y tú ven también. Ken, ve a decirle a todos los ganaderos lo que ha sucedido. Escuchar. ¡Lárgate, indio! ¿Quién no sabe? Tarbuk acusará a Sage de crimen. Ellos venían para lincharle. ¿A lincharle? Estoy seguro que esos hombres son gente honrada. Cuando se enteren de la verdad. ¿La verdad? ¿Y a quién van a creerle? ¿A mí y a un hombre que usa una máscara? Pienso que le creerán al comisario John Lothorn. ¿Lothorn? ¿Ustedes lo conocen? Ah. Toro, tienes que entregarle esto al comisario Lothorn lo más pronto posible. ¿Tú qué hacer, Kimo Sadi? Aguardaré aquí con Jim. ¿Por qué hace usted esto? Si lo encuentran aquí, creerán que es cómplice mío. ¿Qué lo hace usted de arriesgarse por mí? No creo que me debo a nada. Ya te lo había dicho antes, Jim. Lucho del lado de la justicia. Créemelo. Pero no nos queda ninguna salida. Tal vez una. Mientras Loren siga con vida, podrá atestiguar que no fuiste tú quien lo hirió. Sí, es verdad. Larry, no déjenme escapar ese indio. ¡Larry! Esperar nada. ¡Larry! No, 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 no. ¡Oh! 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 Quieto. Si ya mataron al indio, ¿quiénes están dentro? Sage y un individuo desconocido tienen al sheriff en la casa. Bien, ¿por qué no entramos de una vez? Ahora te darás cuenta. Escuchen, señores. Sean razonables. Jim Sage no ha cometido ningún crimen. ¿Acaso no mató a un hombre? ¿O es que no consideran eso un crimen? El hombre al que suponen que Sage mató le dispararon con un rifle. Y Sage no tiene rifle. Y lo que es más, ese hombre aún está con vida. Hablen con él si quieren. Él les dirá que Sage es inocente. Y tire sus almas al suelo. Bien, ¿qué dicen? Deberíamos de él. Se ha vuelto loco. Es una treta muy vieja. Cuando estén cerca les meterán una bala en el estómago. Bien, ¿qué han decidido? Esta es la respuesta. No podemos mantenernos así eternamente. ¿Qué sucede con ese amigo suyo? No lo sé, lo ignoro. Solamente me queda una bala. ¿Y a usted, amigo? Solo una Jim. No tarde en ocultarse el sol. Rockville no está tan lejos. No creo que su amigo vuelva. Haremos nuestro último intento para que escuchen a Lawrence. Yo que usted no me molestaría en intentarlo. ¿Y bien? Murió. Vaya suerte. Era nuestro único recurso. Intentarán penetrar aquí de un momento a otro. Ya lo creo. Amigo, a pesar de lo que pase, estaré muy orgulloso de haberlo conocido. Opino lo mismo de ti, Jim. Está muy silencioso. ¿Habrán agotado sus municiones? Sí. ¡Andando! ¡Aléjense de esa puerta! No tire, es el comisario Lóton. ¡Tono! Ni sentir lo que no sabe. Ser difícil encontrar, comisario. Recibí su nota, amigo, y también traje los volantes que usted quería. Comisario, ha habido un crimen aquí. En efecto. Pero, ¿qué le parece si antes deja que el comisario identifique a ese hombre? Comisario, entre. Sí, es Rino Lawrence. ¿Quién es Rino Lawrence? Un asesino a quien han estado buscando las autoridades hace años. A la persona que lo haya matado le espero una gran recompensa. ¿Es decir, con cuando lo haya matado Seish obró de acuerdo con la ley? Sí, eso es, exactamente. Pudimos haberlo linchado. Usted es la ley. ¿Por qué no investiga las cosas con más cuidado? Debió haber detenido a Seish en vez de asusarnos contra él. Será destituido, Tarbo. Al igual que usted, Park. De acuerdo, está bien. Destitúyanos si quieren. Comisario, ¿a cuánto asciende esa recompensa? Mil dólares, eso es lo que ofrecen. Bien, entonces tendrás que pagármelos a mí porque yo asesiné a Lawrence. ¿Qué? No todo es tuyo, Tarbo. Recuerda que yo te ayudé. Comisario, quiere mostrarnos los volantes que trajo. Con gusto, amigo. Mr. Norton, enteres usted. Joe Tarbo. Buscado en Texas por robo de ganado. Y también se busca Park. Con que son cuatreros. A peor clase de ladrones. Y la ley ha estado en manos de estos hombres. ¡No! 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 Bien, amigo. Gracias a usted y a Torro, dudo que vuelvan a existir problemas y linchamientos en Pueblo Viejo. No habrá ninguno si yo puedo evitarlo. Seish, aunque sé que es un poco tarde, en nombre de los ganaderos le pido que nos perdone y disculpe. Estuvimos a punto de condenar a un hombre inocente y eso no es justicia. Eh, yo también cometí algunos errores, Mr. Norton. Pero creo que he aprendido algo sobre cooperación. Lo cual es muy importante. Los ganaderos no pueden impedir que se siga emigrando al oeste, aunque traten de evitarlo. Así es, Mr. Norton. Los derechos del individuo no deben violarse. Todo el mundo es libre de adquirir propiedades y hacer de ellas lo que guste. Reconózcalo y dará a sus hijos una verdadera herencia. Bien, Torro y yo debemos partir ahora. Que tengan suerte en las elecciones esta vez. Sé que escogerán un buen sheriff para representar la ley. ¡Adiós! ¡Adiós, enmascarado! ¡Adiós, y gracias! Adiós, amigos. Él podría ser un excelente sheriff. Yo luché a su lado abrazo partido y ni siquiera sé cuál es su nombre. ¿Quién no lo sabe? Se lo diré. Él es el llanero solitario. ¡Adiós, Hilbert! ¡Adiós, Hilbert! ¡Adiós, Hilbert! Continuaremos la aventura más de El Llanero Solitario. ¡Viva con él sus emociones y peligros cuando vea nuevamente El Llanero Solitario! ¡Adiós! ENGELTÉ! ¡Gracias!